Es absurdo lo que están haciendo algunos de los cuadros de la dictadura después de 12 años de saqueo de fondos públicos, de violaciones a derechos humanos, de asesinatos y homicidios contra las personas que protestaron por el fraude, que protestaron contra el golpe, contra la narcodictadura. Ahora van a la Comisión Interamericana a hablar de respeto a los derechos humanos. ¿Creen que pueden burlarse de los juristas que hay allá? Eso se los van a rechazar porque ahí se protegen derechos humanos cuando desde el Estado se violentan a las víctimas. Que le digan a los que asesinaron durante las protestas del 2017 que le contesten los diputados del Partido Nacional, que le contesten al señor allá en Zabá, Colón, cuando venía a trabajar y que de un disparo le quitaron la vida. Todos esos están impunes. Ustedes son autores de esas violaciones de derechos humanos. Ustedes tienen que rendir cuentas. Y nosotros seguiremos trabajando para que venga a Honduras una CICIT. No lo que ustedes han creído que pueden manipular al pueblo. Ya se les terminó ese tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!